Ya está lista la selección mexicana de boliche que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El próximo 22 de noviembre, el conjunto Aztec iniciará su concentración en las instalaciones de la Arena Bolerama en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río Veracruz. La quinteta femenil que participará en esta fiesta deportiva está integrada por Sandra Garza, Iliana Lomelí, Lilia Robles, Miriam Seter y Adriana Ortega, mientras que en varonil los convocados son Alejandro Cruz, Ricardo Manzano, Marco Martínez y Humberto Vázquez. De esta manera, el conjunto mexicano tratará de cerrar con broche de oro esta justa regional, pues es uno de los últimos deportes con el que se cerrará la actividad de los Juegos. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!